Te soltaste la carcajada, Raúl. ¿Si era considerado el vaquero sexy? Es lo que dicen, es lo que dicen. Sí, yo, yo no. Emilio, Emilio, Emilio. Pues los dos, los dos llegaban ahí. No, pero fue algo muy, muy, muy bonito. Cuando empezamos el show de Órrele Primo con Don Jesús, ahí se arrancó la carrera de Emilio Navarra y se conoció por todo México. Por todo México, un grande. Y tú estuviste a su lado muchísimo tiempo. Sí, pues desde empezamos juntos. Yo tenía 13 años y empecé de técnico y él de cantante con David Ligarza y los musicales. Y en el 89 nos separamos y Emilio Navarra y su grupo Río y me subió al escenario con él y pues desde entonces juntos, siempre. Estuvieron juntos. ¿Hubo, si no mal recuerdo, un pequeño periodo en el cual se distanciaron? No sé si hubo por ahí un desacuerdo entre ustedes. ¿Qué sucedió? Platícanos. Pues es que Emilio estaba pasando por unos tiempos difíciles, ¿verdad? Con su matrimonio y todo eso. Y pues yo nomás, ¿cómo te diré? A mí me estaban echando la culpa, ¿por qué no lo cuidabas y quién sabe qué? Pero con el tiempo todo se pasó. Yo regresé con mi hermano en el... Me fui... Fui... Fue dos años que no tuve con él, pero regresé con él y en 2000. ¿Esto fue, Raúl, posterior al accidente automovilístico que sufrió? Sí, fue antes. ¿Regresaron antes o después del accidente? Antes. Antes del accidente. Antes. Muy bien. ¿Hubo reconciliación? Sí. ¿Habrieron? Sí. Pues nunca hubo nada de... Pues enojados ni nada de eso. Nomás que yo me quería retirar de... Por parte de la familia quizás, que a lo mejor ellos buscaban un culpable para ciertas situaciones que él estaba viviendo. Sí, yo nomás me quería retirar de eso. No quería que hubiera broncas ni nada entre yo y mi hermano. Mejor separarme, que se calme todo y lo regresé. Raúl, una relación con un hermano siempre es pasional. A veces para bien, a veces para mal. ¿Era más profesional o sentimental tu relación con Emilio? ¿Se paraban o cómo era esa dinámica en los viajes, en las giras y en los conciertos? No, siempre juntos. Yo y mi hermano siempre... íbamos en el voz juntos. Yo me encargaba de los músicos y pues en aquellos tiempos de la música yo compuse la ¿Cómo le haré? ¿Cómo le haré? ¿Cómo le haré? Compuse... A Dios le dijo Eclipse. Compuse esa... Compuse... Ya no me pones atención. ¿Cómo no? La de ella es... No, la de ella es de unos compositores de Monterrey. Pero mi hermano me dio la oportunidad de grabar mis canciones porque nadie más me grababa mis canciones. Y una de las ya no me pones atención la escribí para el papá de Babi Pulido, Roberto Pulido. Y pues no la quiso y pues yo me aguité un poquito, ¿verdad? Y mi hermano dijo, ¿sabes qué? Yo la grabo, hermano. Y la grabó y fue un éxito. Un exitazo. O al paso, ¿cómo no? Diosito sabe lo que hace. Claro, no era para él, era para su hermano. Sí, sí, así era. Y pues si no fuera por mi hermano Emilio no hubiera Raúlito en la vaina. Claro. ¿Hubo alguna relación con Selena, sentimental, amorosa? No, había muchos rumores, ¿verdad? Que pues Emilio y Selena y todo eso. Y cuando falleció Selena también, la gente hasta salió en las noticias ahí en Corpus que era la esposa de mi hermano, que era la que mató a Selena. Ah, caray. Y pues... ¿Tanto así? Tanto así, salió en las noticias ahí en Corpus y pues la gente que empieza a hablar que pues, ¿qué tiene? Allá se sabe en el chiste. Allá lo quiere soltar. ¡Suéltame! Estas no se sabe en el chiste. Estoy escuchando, hermano, estoy escuchando. ¿Qué pasó, Pizzi? Había por ahí amorcito, no había amorcito. ¿A él también lo relacionaron? No, lo que pasa es que ya sabes cómo cantaron. Bueno, que no era el dueto juntos y aparte había mucha amistad porque nosotros viajábamos mucho con Emilio, con Raulito, con... Bueno, fuimos a Monterrey, hicimos muchas giras juntos, presentaciones. Yo creo que a raíz del dueto que hicieron Selena y Emilio, que tuvo mucho éxito, pues nace... La gente empezó a hablar. Sí, inclusive lo hacían conmigo también porque cantábamos juntos, pero no... Bueno, por mi lado, pues... Aparte cantaban una canción juntos que hablábamos de amor. Recuérdame esta vez... Quiero decirte que te amo o algo así. ¿Con De La Ría? No, no, no. Hicieron un dueto. Emilio y... Sí, 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 claro. ¿Cuál era? Siempre perfecto. Y por ahí también la gente... Pero era nada más la gente... Porque, pues, como dice Pee, nosotros siempre andábamos girando juntos. Entramos a Monterrey juntos. La última... El último concierto en el Last Red Dome. Sí. Nosotros abrimos por Selena. Ahí estuvimos nosotros también. Solo que la gente nomás empezó a hablar de eso. Claro. Le gusta. Y luego como los premios Tejano Music Awards, Emilio ganaba el premio femenino y, pues, Selena también ganaba. Claro. Con lo que siempre... Les tocó coincidir muchos en esta carrera, en esta vida artística. Así era, así era. Y, pues, un saludo a la familia Quintanilla que, pues, siempre con nosotros nos trataban como familia porque siempre andábamos juntos. Ahí está Pipa, dice. Raúl, ¿cómo resentiste la muerte, el fallecimiento de tu hermano? Ah, pues, era muy difícil. No lo puedo creer hasta hoy. Mucha gente me da el PSM y todo. Y yo sé, yo ya lloré y todo eso, pero yo siento que todavía anda conmigo porque lo escucho todos los días. Y lo sueño. Y ahora tengo un grupo con mis hijos. Mi hija Destiny y mi hijo Rodrigo, que tenemos el grupo Remedio. Y cuando ellos cantan, yo veo un poquito de Emilio en ellos, a como suena la canción o como la cantan o las tradiciones que hacen. Y yo veo a Emilio ahí. ¿Qué es lo que más recuerda, Raúl, de tu hermano, de Emilio Navaira? ¿Algunas palabras que atesores o algún consejo que te haya dado? No, cada vez que miraba aguitado algo, porque en esos tiempos jalábamos tres, cuatro noches a la semana. Y pues ya la tercera noche andaba medio aguitado yo y me decía, échale ánimo. Siempre me decía eso. Y pues no, mi hermano era mi héroe. Pues es mi héroe. Es tú, eres don Jesús. Sabemos que después del accidente, él se recuperó, pero te toma por sorpresa esto que sucede. Sabemos que él salió a correr. Es la información que tenemos. Él vuelve a su casa, se siente en el sillón y es donde parte de este mundo terrenal. Pero ¿les tomó por sorpresa a todos? Sí, por sorpresa a todos, porque pues siempre iba el doctor por el accidente. Claro. Pero yo creo que nomás le chequeaban el cerebro y pues al corazón, no sé, no sé cómo sucedió, pero no sé cómo se dice, la arteria. La arteria. Ajá, la arteria. Dos tenían 900, casi 100%. Obstruidas, tapadas. Tapadas. Colesterol, digamos. Raúl, sabemos que, bueno, nos dijeron que tienes un tatuaje de tu hermano, Emilio. Sí. Justamente. Aquí está en la mano. Qué maravilla. Muy bien. Lo agarré en Las Vegas. No me ha dado. Sí. Y lo quería así, ¿verdad? Pero era como las 4 de la mañana. Y salió para el otro lado. Y me quedé dormido en el sillón y me salió así medio chueco, pero no, ya sé. Ahí está. Es lo importante. Está buenísimo. El significado es lo que cuenta realmente, Raúl. Platícanos de cómo iniciaron ustedes dos. Nosotros empezamos en la escuela ahí donde íbamos, teníamos un maestro que los dejaba cantar canciones populares, ¿verdad? Y agarraba el más los chavitos más malíos y todo eso a cantar, ¿verdad? Y cantaban y pues las muchachas se volvían locos. Pero entonces los hacía cantar música clásica, ¿verdad? Y se oía bien bonito y ahí empezamos a cantar donde los enseñaron y luego a mi papá también le encantaba la música y ahí los juntaba. Papá era de once. Seis hombres y seis hermanas. y cuando los juntábamos para la Navidad siempre yo, Emilio y mi hermana éramos los únicos sobrinos que pues ahí estábamos con la gente grande y los demás todos jugando y nosotros no más mirando pero cantando. privilegiadas y ahí así empezamos y luego Ryan Herrera que es otro cantante tejano él tuvo con David y Garza cantando se salió él y nosotros pues como fuimos fanáticos Emilio fue y le preguntó si podía cantar con ellos y fue y pues se fue dando como la espuma sí, así es Don Jesús Soltero ¿qué opinión le merece el gran Emilio Navaira? ¿Qué puedo decir al estarlo escuchando él? me da mucho gusto también que ya formó su grupo con su familia ¿verdad? ahorita llega y me dice mira mi hija y me la presenta dice anda tu hija aquí ¿verdad? sí, aquí está mi hija Destiny Navaira claro y ella canta con nosotros más adelante cantan juntos más adelante vamos a entrar a detalle justo con este tema sí solo que no y me da mucho orgullo porque sigue la alegría de mi hermano ese legado ese legado lo traen en la sangre así es mi mamá me dice ya no quiero músicos ¿qué te dice ya no quiero? ¿por qué hombre? la hacen sufrir la hacen sufrir tantas giras alegradas de la familia así es siempre